¡Feliz cumpleaños, Checho! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. Así que ponga mucha atención, huerco. ¡Listos, muchachos! ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Somos, caballitos! ¡Somos! Querida está la mañana en que vengo a saludarte ¡Feliz cumpleaños! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste Nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo Cantaron los pterodactilos Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate perezoso! ¡Mira que ya amaneció! 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 Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona a la que quieres que le cantemos sus mañanitas. Nos puedes buscar por Ángel Clásico. Recuérdalo bien, Ángel Clásico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.